Bueno, yo ya lo he dicho, una alegría inmensa, digo, un reconocimiento, un agradecimiento a los amigos de Sarandí Universitario, a la Comisión Directiva, que me designó los Juegos con mi nombre. Fui electo entre, o fui elegido, mejor dicho, entre varios nombres, de gente muy merecedora. ¿Cuál es su vinculación con el Club Sarandí? Una vida, una vida, una vida. Con los Juegos Verde y Blanco estoy desde los primeros Juegos, y en la institución estoy desde muy niño, muy niño. Acá me crié, se desarrolló mi niñez, mi juventud. Acá formé mis amigos de toda la vida, mi familia, mis hijos se criaron acá y ahora ya están mis nietas acá. ¿Cómo se logra mantener tanto tiempo con éxito esta actividad? Lo que pasa es que la semilla que nos dejaron los fundadores del club, esa no va a ser perenne porque inculcan lo que es la familia y la amistad por sobre los resultados deportivos. Y gracias a Dios esto se mantiene hasta hoy. Y hoy está su hija, está su nieta ya participando de esto, toda la familia. Toda la familia, mis yernos, se ha agrandado bastante. Y no solo a mí, a los nietos de todos mis amigos de la juventud. Y los hijos, ¿no? En la comisión organizadora hoy son nuestros hijos. Los hijos de los que fueron de la comisión organizadora los primeros Juegos. ¿Participa de alguna de las actividades? No, no, no. Solo como homenaje. No, no, no. Solo como homenaje. 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 Gracias.